La actriz Silvia Navarro se encuentra de lleno trabajando en lo que marca su regreso al mundo de la actuación de la mano del teatro. Ella nos platica por qué. Ya los invitaré a la rueda de prensa para platicar un poquito de donde los mundos colapsan. ¿Con quién es? Con Osvaldo Benavides. ¿De qué mal ha hecho éxitos? Ya se las contaré. No, hoy es el momento de esta obra y no hay que quitársela y hay que felicitarlos. Dijo ser una madre bastante alivianada. Ay, me ha salido. Me ha salido la deliciesa de mi amor. Pues enamorada por mí. ¿Eres sobreprotectora como mamá? No tanto. Creo que soy bastante alivianada. Pero es que claro, es lo que digo yo, ¿verdad? Yo me vendo perfecto. Así respondió cuando se le cuestionó si ya está por darle un hermanito a su hijo León. Ay, no hay ningún plan para tener hermanito. Pero como yo no soy confiable en esas respuestas, mejor esperemos como unos meses. ¿Qué quieres que aprenda de ti tu... Yo lo que quiero es que aprenda él a ser él y a que sea libre y a que sea respetuoso y bueno, esperemos que las cosas, que sea sano y que esté contento y que sea feliz. Con imágenes de Joveniberrios para La Cuchara, Rodrigo Montiel.